Inspirulina presenta Metamorfosis, historias de transformación que cambiarán tu vida, en una conversación con Elibrafon. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Metamorfosis, el programa donde conocemos historias de cambio y transformación. Nuestro invitado es un artista que ha pasado por muchas etapas en su vida, y de todas estas etapas ha sacado grandes aprendizajes, algunas veces dolorosos, otras veces muy divertidos. Carlos Mata nos acompaña, actor, cantante, superestrella. ¿Qué más puedo poner allí, Carlos, en ese currículum? Arquitecto, artista, ¿qué más metemos allí? Este... Especialista haciendo papagayo. Bueno, tenía 13 años, o sea, papagayo, cometa, papagayo. ¿Qué más le dicen? Barrilito. Y padre, porque eres un padre además muy, muy dedicado. Pero en serio, tú has pasado por gran cantidad de cambios a lo largo de tu vida, y de eso quiero hablar en este programa. Tú comenzaste con una carrera como arquitecto, te fue llamando el teatro, las artes estaban allí presentes. Háblame de ese Carlos Mata, vamos a ese comienzo, cuando de repente tenía un sueño y su realidad se convirtió en otra cosa. Oye, si vamos a hablar de mi infancia, por ejemplo, a mí lo que me gustó siempre fue la plástica. Yo era tremendamente tímido, era muy retraído. Mi obsesión eran los libros. Yo descubrí los libros a muy temprana edad. Y todo lo que era Emilio Salgar y Julio Verne, Mark Twain, Charles Dickens, eso fue mi infancia. Entonces, la fantasía, yo jugaba mucho solo. ¿Por qué? Porque a mis amigos, a mis vecinos les parecía aburrido. Si yo iba a jugar con los soldaditos, entonces tenía que... y yo tenía los datos. Si vas a usar soldaditos de la Segunda Guerra Mundial, tú no puedes mezclar con un individuo, con un soldadito medieval, pues no tiene sentido. Entonces, era como obsesivo en la cuestión de la recreación del juego. Y, por supuesto, yo planteaba juegos que me veían así casi con asco. Vamos a escalar en la Naturna, por ejemplo, acababa de leer el libro. Y entonces empezaba, agarraba mi equipo y era un árbol de mango, una mata de mango. Entonces, mis amigos, oh, chévere, ¿por qué no jugamos metra más bien? O sea, había como una especie de... O sea, que tú eras un chico raro para ellos, ¿no? Sí, en alguna... no, jugaba fútbol con ellos, jugaba trompo, era muy bueno jugando trompo. Pero tenías otro interés. Pero tenía otro mundo que sí se fue convirtiendo cada vez en una cosa como más de consumo personal, porque no encontraba amigos afines que se... Pero ahí empieza entonces a haber ese interés por las artes, ¿no? Claro, yo dibujaba mucho y aparentemente lo hacía bastante bien para mi edad. O sea, era eso, la música y... Y me gustaba, por ejemplo, construir mis propios juguetes. Me divertía más el proceso de construir el juguete que el juguete ya ha resultado. El resultado, pues, digamos, ¿sabes? Entonces, intuitivamente, en esa época, cosa que fui perdiendo con el tiempo, te lo quiero decir como... por una serie de acontecimientos, pero en aquel momento una de las cosas que yo recuerdo que eran como más sabias, a punta de intuición, a punta de sexto sentido, era que yo disfrutaba del proceso, no del resultado. Para mí, a nivel absolutamente inconsciente, yo recuerdo las imágenes que tengo, es cómo disfrutaba yo sencillamente el camino más que el objetivo. Pero es que yo creo que eso es lo maravilloso de la vida en sí mismo, ¿no? Definitivamente. Ahora, me llama la atención, Carlos, este chico, de alguna manera retraído, con interés artístico, se convierte de repente en un fenómeno global. Tú llegaste a ser en un momento una de las personas más famosas en el mundo hispano, con las novelas, con Cristal, Topacio, La Dama de Rosa. ¿Cómo se sentía ese chico, amante de Salgar y de Julio Verne, en una tarima cantando ante 50 mil mujeres que le lanzaban prendas íntimas? Bueno, eso siempre, yo siempre he dicho que yo no he sido precisamente el artista con el ego. Tengo otros defectos, probablemente peores, pero yo nunca he tenido así ese ego exacerbado. Al contrario, después te puedo contar otras cosas que tienen que ver con eso. Pero, por supuesto que disfrutaba. En el fondo, el artista lo que busca, entre otras cosas, es la identificación, la búsqueda de una serie de interrogantes en su vida, pero sobre todo la búsqueda de la aceptación, del afecto. Cuando tú tienes 50 mil mujeres que no has arrancado a cantar gritando, con el que no se oye ni la banda, el griterío, pues, por supuesto, es una caricia al ego, a la confirmación, a la reafirmación de ese afecto. Pero yo decía, yo me acuerdo que yo no lo disfrutaba como debería haberlo hecho. Y quizás porque estaba ese chico ahí todavía retraído, que hubiera preferido un mundo más guardado. Claro, pero, por ejemplo, en el fondo, ese niño es como eterno. Porque yo hubiera dicho, en vez de ser el galán romántico de esto, cómo me hubiera gustado ser un pirata de la Malasia en vez de esto. Me explico. O haber sido un gladiador romano. O sea, porque esas fantasías de niño como que se perpetúan. De hecho, la película que acabo de hacer, nos falta una tontería para terminar, La mujer del coronel, lo más emocionante era recrearme en personajes que yo conocía de la historia de Venezuela, 1814, la guerra del 14. Y además, el caballo, la espada, los cañones. Entonces, en el fondo, yo siempre he contado eso, que muchos actores le tratan de dar una explicación del porqué del actor. Bueno, es porque yo estoy en la... Y yo siempre he creído en eso como mentira. En el fondo, es una necesidad de vivir una serie de fantasías que vienen desde la infancia. Que esa es la maravilla de actuar. Te metes en la piel de otro, ¿no? Ahora, fíjate, volviendo a este personaje que está visitando Reyes, presidentes, le dedican un día en la ciudad de Nueva Orleans. Leí en algún momento, tú comentaste, que antes de salir a esos conciertos, antes de estar entre esas 50 mil personas, tú decías, por favor que no me crea esto, por favor que no me crea esto. Es verdad. Ahora, no vivías con una gran tensión, entonces, allí. Quizás a lo que voy es... Estabas satisfecho con lo que estabas haciendo. Mira, esto es un programa que por honor a ti y al programa, y a ti como persona, pues yo siempre creo que la honestidad es un acto de respeto y de amor. Gracias. Entonces, la verdad verdadera es que, como yo nunca busqué eso, por lo menos a niveles conscientes, cuando yo empecé a hacer teatro y música, porque yo empecé tocando violín a los 11 años, yo lo hacía por el puro placer del proceso. Yo no pensé en fama, no pensé en vivir de eso, no pensé en ser famoso ni siquiera en la cuadra donde yo vivía. O sea, yo lo hacía porque me enamoraba aquel asunto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me sucede, por otra parte de la historia personal, empieza a producirme culpa. Yo no me merezco esto, ¿qué es esto? Yo no tengo... Yo conozco millones de gente más talentosa que yo. Esa era una lucha interna que yo tenía. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Claro, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Tenías una baja autoestima? Pero de verdad, pero es que revisando el asunto, desde niño lo he tenido, desde niño. Y en serio, entonces me producía una culpa enorme. Yo decía, yo no me merezco esto. Entonces, fíjate que yo tocaba con unas bandas, siempre había unos músicos maravillosos, y yo constantemente le daba más importancia a mi banda porque había un auténtico respeto y admiración por la habilidad de ellos. Entonces, es una cosa poco usual y además, si es poco usual, que además la confiese públicamente, pero no hay problema. A estas alturas de mi vida, there is no time to lose, to waste. Tengo que hacer una pausa. Ya que has hablado de estas alturas de mi vida, ¿qué tal si al regreso hablamos un poco del balance que haces ahora, este año, cuando estamos grabando en el 2012? Hay uno de esos cambios de década que seguramente son importantes para tu vida. Me gustaría saber cómo llevas todo este tema. Porque ha sido una vida de aprendizaje la tuya, Carlos, y la has llevado con mucho humor y también quiero hablar de eso. Ya venimos con Carlos Mata en Metamorfosis. Respira y asimila. Regresamos enseguida. Regresamos enseguida. Metamorfosis. Inspirulina al 100%. Directo a tus sentidos. Continuamos con Carlos Mata en Metamorfosis. Hemos hablado sobre esa época de locura en el mundo hispano. En un momento, en España, fuiste el personaje más popular, creo que a comienzos de los 90, ¿no? Sí. Esto es muy cómico. Es una encuesta seria que hace una empresa allá. Fue muy cómico. No me queda muy elegante decirlo, pero es que el único que me ganaba en popularidad era Juan Pablo II. ¡Guau! Tom Cruise estaba en el 17. Pero ya me has dicho que... No, era el más, era el segundo. Pero te tomaste todo eso con mucho humor. Creo que el humor era además tu manera de defenderte de lo que estaba pasando. Bueno, han pasado muchos años. En este año 2012, creo que cumple 60 años, ¿es cierto? Sí. Saqué bien la cuenta. ¿Cómo te sientes ante eso? Te vi la cara de 60 y dijiste... ¡Ay! Sí. Bueno, pero yo cuando llegué a los 40 también hice... Ah, ok. Son... Sí, sí, sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo ves la vida? ¿Qué pasa? Ok, ¿qué pasa? Sí, voy a cumplir 60. Y espero que algún día 70 y otro día 80. Y bueno, y así, mientras tenga calidad de vida y más o menos esté funcionando y se pueda ser útil, pues chévere. Pero evidentemente cuando tú dices 60, dices, pero ¿en qué momento? ¿Cuándo? Si yo no lo siento. Yo me siento el mismo tipo, el mismo greñudo de la facultad de arquitectura, roquero, pero si yo tengo tantas cosas por hacer, pero entonces no tengo mucho tiempo para... Ese tipo de angustia automáticamente se te crea. No sé si le pasa a los demás, pero es que yo me siento igualito de cuando estaba en la facultad. Claro. O sea, no puedo levantar la pata como la hacía cuando hacía en Kung Fu, pero a lo mejor ejercito, pero por vago también. Pero bueno, ok. El balance de la vida, bueno, positivo, dirías, ok. ¿Volvería a vivir mi vida tal como la llevé en estos 60 años? ¿Repetirías todo? No. Si quieres temiendo, pero no. No. A mí me han preguntado muchas veces, Carlos, ¿pero tú te arrepientes de algo? Entonces la gente espera una respuesta. Jamás me arrepiento. Yo sí, yo sí me arrepiento. ¿De qué? A ver. Primero, bueno, hay cosas... Por ejemplo, sé de algo, y lo has dicho en entrevistas. En un momento, por salvar tu matrimonio, dejaste tu carrera. Claro. ¿Te arrepientes de eso? Me arrepiento no de haber dejado de la carrera. La dejé por un tiempo que además me costó muy caro. Lo bueno fue que paré en el tope, o sea, en el tope de lo que, muchísimo más arriba de lo que yo jamás soñé. O sea, yo no hubo caída, sino que en el tope yo desaparecí, me dio por estudiar cine en Nueva York. ¿De qué me arrepiento? Y ahí no hay acusaciones en lo absoluto, te lo juro. ¿De qué me arrepiento? Lo de que la vida no se le regala a nadie. No es haber dejado la carrera, es de haberme dejado a mí mismo. Y mi hijo mayor es muy sabio, es un muchacho brillante. Y a los 16 años me dijo, papá, no solamente es que la vida no se le regala a nadie, es que no se le regala ni a un hijo. Una cosa es que tú des la vida por un hijo, por un ser que ama. Por una causa, por un ideal. Pero otra cosa es que dejes de vivir para entregarle la vida y vivir en función de otra persona. En función, entregarle la vida a... No tienes derecho a hacer eso. Tú tienes un compromiso contigo mismo, tú tienes un compromiso con tus talentos, con tus habilidades buenas o malas, regulares, grandes o pequeñas. Y eso es un compromiso. Me pareció en un momento en que yo estaba muy mal. Y mi hijo fue el que me dijo ese tipo de cosas, ¿no? Claro, tú tienes que haber pasado por momentos internos muy difíciles con todo esto. Desde la muerte de mi madre, cuando tenía 13 años, que nos dábamos 7 hermanos, así. El mayor tenía 14, yo tenía 13 y el menor 4 y medio, mi hermano Alejandro. Mi mamá murió de 35, 36 años. ¿Cómo te afectó eso? ¿Cómo te sentías allí? ¿Y qué pasó? ¿Soledad? Ahí... ¿Desamparo? Tú sabes que yo vine a llorar a mi mamá ya casado y conmigo. Yo sentía que debía ser el pilar donde se agarraran mis hermanos. Entonces yo lo que recuerdo de eso es un sentimiento de rabia. Porque tú asocias la muerte de un ser amado en eso. Cuando no lo tienes claro, como abandono. Por más que te racionalices el asunto, tu inconsciente, por lo menos el mío, lo tomó como abandono. Entonces era una rabia con tal destino. Yo era muy católico, yo pensaba, yo tenía, quería ser sacerdote, etc. Y yo estaba absolutamente seguro de que mi mamá se salvaba. Y no se salvó. En 3 días, de ser una persona bellísima, los 3 días ya está. ¿La causa de la muerte fue? Ella le dio una embolia, había sido operada en el corazón hace años antes. Le dio una embolia y pues le dio una hemiplegia, pero después tuvo un paro respiratorio y cardíaco. O sea, en la clínica, o sea, no hubo manera de... 3 días de vida. Una muchacha, 35, 36 años, una muchachita. Y eso fue terrible porque entonces yo recuerdo era eso. Y lo otro es la sensación de miedo que te produce. De miedo porque probablemente el ser más estable que tienes en tu vida es tu madre y tu padre. O sea, todo eso, pero esencialmente la madre es como, está en una edad donde la madre es como muy importante. Y por otro lado, el símbolo, la figura paterna es importantísima y mi papá quedó destruido. Pero destruido, destruido, porque la adoraba. O sea, que tenías que ser también un soporte para él. Entonces yo me sentía, a los 13 años, que ni siquiera me había pensado en desarrollar físicamente, sentía que tenía que ser el soporte de aquello. Cosa que, una responsabilidad que no estaba en condiciones de asumir ni remotamente. Y quizás, tiempo después, esa responsabilidad la asumes con tus hijos y con tu matrimonio en medio de las tensiones de esta carrera. Probablemente. ¿Vuelve eso? Probablemente. Probablemente. Quizás por eso entonces dejaste esa carrera para intentar salvar el matrimonio, que al final no se pudo. Te escuché decir en una entrevista que tú hubieras sido más feliz siendo arquitecto que siendo ese Carlos Mata, actor y cantor o cantante. Si asociamos, si asociamos la felicidad con la paz, la paz y la entrega total a lo que estás haciendo, probablemente sí. Porque como actor o como cantante te entregas en el momento del espectáculo, en el momento de la acción, del 5 de la acción, que estás entregado, o a la disciplina de ir. Pero cuando yo trabajaba en un proyecto de arquitectura o cuando pinto, o pintaba también, porque he retomado la pintura por divertimento, por necesidad de recuperar eso, por volver a vivir, porque me lo debo. Entonces, era como entrar absolutamente en otra dimensión. En donde era mi contacto con la mesa de dibujo, o con el lienzo, o con los colores, o con... Y ahí yo ponía música clásica, o ponía pinflot, y podían pasar dos días, y a mí se me olvidaba comer, dormir, etc. Ese estado casi de... Sí, de entrega, de... Sí, de aislar. De fluir en tu pasión. Absolutamente. Solo lo he sentido allí. Me suena... Es otra cosa, porque cuando estás en un concierto, es lo que yo llamo una experiencia explosiva. Es de adentro, de verdad, pero hacia afuera. Y recibe, en la actuación, es más interior, pero también, de alguna manera. Allí es absolutamente inclusivo, esto es para adentro, y es en contacto con los materiales. Pero es que me suena, tengo que hacer una pausa, pero que estás como en un proceso de vivir ahora, la vida que sí quieres vivir, y que eliges vivir, que quizás no lo pudiste hacer antes. Exactamente. O no me atreví. Y eso requiere de una gran valentía, pero creo que allí está el secreto de asumir lo que uno desea. Atreverse a ser, ¿no? Eso podría ser uno de los aprendizajes, entonces, de esta vida tuya. Absolutamente, uno de los tantos. Como, después te puedo hablar del amor de pareja también. Bueno, quiero hablar de eso. Y quiero hablar de ese Carlos Mata que quería ser sacerdote. ¿Habrías aguantado el voto de castidad? Absolutamente no. Ya venimos como hace metamorfosis. Respira y asimila. Regresamos enseguida. La paz para mí significa muchas cosas. Es salir a donde sea y sentir buena vibra, buena energía. Para mí la paz es plenitud. Total tolerancia, donde no importa de qué raza seas, qué religión. La paz para mí es aceptarse. La paz es respetar al otro. Es respirar y de repente la respiración se te convierte en suspiro y no te das cuenta. Es Dios. Metamorfosis. Inspirulina al 100%. Directo a tus sentidos. Y vamos a la parte final de nuestra conversación con Carlos Mata. Ya sabemos que no hubiese sido célibre. Eso no iba contigo. No. Tardé mucho en descubrir lo del sexo. ¿Sí? Sí. ¿Qué tanto? Un rato. No, imagínate tú. Yo tendría que como 20 años. 20 años con una novia. Porque además yo decía, yo era tremendo la carga moralista de la formación en mi casa, de la educación en mi casa era terrible. Y yo que me la tomaba más a pecho de lo que me pedían. Entonces yo dije, bueno, hay que... Claro, de niño decía, hay que estar casado para eso. O sea... ¿Tú querías llegar a vivir en el matrimonio? Bueno, claro. A esa edad, a los 13 años me imaginaba, a los 14, a los 15. Ya después de así, yo fui un poco retrasadito para todas esas cosas. También es que yo me desarrollé muy tarde. O sea, yo me desarrollé casi prácticamente a los 16 años. Mis hijos a los 13 ya, que son de esas patas peludas. Pero tuvo su gran ventaja, porque al hacerlo así, lo hice con una novia que tenía, que estaba divorciada, etc. Y me estrené allí y realmente me pareció sencillamente maravilloso. Y dije, ¿qué desastre de cura hubiera sido yo? Ahí fue cuando me di cuenta. Y entonces, pero tiene lo bueno de que te sensibiliza particularmente con la mujer cuando tú tienes más edad. Y no has seguido ningún instructivo, más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Te esfuerzas tanto en buscar el placer de la otra persona que entonces como que valoras más eso, ¿no? Y valoras más a la mujer y la posición y trata de buscar el lenguaje de manera del disfrute mutuo. Y por otro lado, eso, pues yo puedo decir, yo no, yo no me estrené en ningún prostíbulo, ni con ninguna, no, no, con una novia. O sea, en esos años de la locura de Carlos Mata, ¿te desquitaste el tiempo perdido o seguías siendo...? Pues antes de eso ya empecé a desquitarme, antes de eso, sí, claro. Y después dije, no, Dios mío, yo no sabía que esta fiesta era tan buena. Claro, claro. Mira, Carlos, ¿y la religión hoy en día qué lugar ocupa en tu vida? La religión, en el fondo, he llegado a una conclusión circunstancial, porque como uno es tan dinámico en eso, iba cambiando. Pero a este momento sigo creyendo, definitivamente, en que somos espíritu, en que de alguna manera hay un ser superior creador de todas las cosas. Tengo, tengo un gran respeto por la religión católica, porque es la religión de mis padres, es una herencia cultural. Oye, y me refiero específicamente al mensaje de Cristo, como hombre o como Dios, no sé, como individuo que ha marcado la historia, de tal manera que tú divides antes y después de Cristo para todo el mundo. Entonces, si tú revisas el mensaje de Cristo, es de una validez tremenda. Pero si tú buscas entre los Hare Krishna, o buscas en el budismo, o buscas en la religión musulmana, o cualquiera de las religiones, de cualquier parte siempre, de alguna manera, es un planteamiento que tiene el ser humano de la búsqueda de un ser superior, de una vida espiritual, y yo creo que eso es lo más válido. Entonces, esa búsqueda, yo creo que parte del compromiso de uno mismo es, si de alguna manera te pica la curiosidad, tienes que estar en una constante búsqueda de esa vida espiritual, de ese ser espiritual. ¿Y tú tienes una práctica en esto? ¿Hay algo que tú haces, vas a misa, rezas? No, 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 es que no practico, o sea, no, soy muy mal practico, o sea, no, es lo que te decía, soy católico por herencia, pero yo soy un creyente en Dios y en la comunicación con Dios, y creo en el mensaje de Cristo en la medida en que se parece al mensaje de Buda y al mensaje... Es decir, esos principios, o sea, toda religión que básicamente está, que se basa en el amor al prójimo, en el respeto por los demás, en la compasión por los demás seres humanos, en la identificación con el dolor y la alegría de los demás seres humanos, para mí eso es una práctica perfectamente, es tan buena como cualquier otra. Fabuloso. Carlos, tres cosas que has aprendido en esta vida y con tus experiencias, en estas metamorfosis, que son las que te llevan, y que le transmites a tus hijos y que les dicen. Una, creo que está clara, atreverse a vivir la vida que uno decide vivir. Otras dos. Que no sabemos exactamente si, por ejemplo, es que hay muchas cosas. Mira, creer siempre en el amor, pero no porque hay creer en el amor, sino porque existe constantemente la prueba de eso. Y que la vida siempre te da la oportunidad de amar y la vida siempre te da la oportunidad de reparar lo que tengas que reparar. O sea, no parar de crecer. ¿Me permites agregar algo allí? Sí, claro. Reparar eso ahora. Ahora. Porque muchas veces pensamos, lo voy a arreglar luego, y quizás esa persona no está, esa persona se fue. Y ese es mi problema, claro, y ese, claro, y ese es mi problema con la gente que anda defendiendo lo de la reencarnación, de lo cual yo no me opongo, palabra que no, perfectamente. Pero entonces, ¿por qué no? Pero sí, aquellos que utilizan eso como argumento para resolverlo en la próxima vida. No, bueno. Y así van a raro. Es decir, no, es ya ahora, es eso. Hay una cosa, un monólogo que yo tengo, que estoy trabajando, que es musical. Hay una parte que dice eso. Es decir, o sea, ¿por qué llegar al momento de decir lo que pude haber hecho cuando se murió Fulano? Lo que pude haber hecho y no lo hice. Lo que pude reparar y no lo hice. Siempre la vida te da la oportunidad de reparar. Pero hubiera sido bueno repararlo con él directamente. Ahora, lo puedes reparar con otras personas. Es decir, la posibilidad de crecer siempre está. Depende de uno. Bueno, entonces tenemos atreverte a vivir esa vida que quieres y decides vivir. El amor siempre está allí presente. ¿Qué otra cosa agregarías en esa metamorfosis que le ha quedado a Carlos Mata luego de todo lo que te ha pasado, todo el agua que ha corrido por ese puente o bajo ese puente? Yo le dejaría a mis hijos como herencia de que aprendan a reírse de sí mismos y no tomarse tan en serio. Tenemos una gran tendencia a tomarnos demasiado en serio. Y un ejercicio, el mejor ejercicio de ubicación es reírte de ti antes que de los demás. Y no confundir esa risa con la burla. O sea, es decir, eso va a tener. Pero tú has sabido además reírte a lo largo del tiempo de todo esto, ¿no? Y creo que es así de lo que... Bueno, es mejor. La risa ejercita mucho más los músculos faciales, ¿no? Carlos, gracias por estos minutos. Ha sido un placer conversar contigo. Ya se terminó. Yo hubiera podido seguir. No, gracias a ti. Vale, todo el éxito. Además me encanta saber que estás de vuelta en lo tuyo, en la música, en tu banda, en el teatro. Volví a hacer teatro. Y claro, sigo así, cine y televisión, por supuesto. Pero haciendo las cosas que tú estás escogiendo ahora, ¿no? Ya no están viviendo la vida por ti. Eso. Si en algún momento pasó, ¿no? Exactamente. O por lo menos tratando de evitarlo. Gracias, Carlos. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en Metamorfosis. En una conversación con Eli Bravo.